La presión Tú que sabes de pobreza si has vivido tres riquezas Muchas veces la cabeza nada ayuda aun te la piensas Yo estresaba mi guitarra exigiéndole grandeza Las ofensas son la fuerza que alimentó mi tristeza No me gusta ser corriente y no me tumba cualquier cosa Los billetes van y llenen, la vida es muy ventajosa Los amigos no se buscan solo llegan cuando toca Y a los que les doy mi mano saben como esta la cosa Ya tú sabes negro Es real Y el plachi al lado Sé que muchos me recuerdan como el loco de la cuadra La viví en mi bicicleta que nunca se me tragaba Mi mujer se quedó conmigo en todas las condiciones Hasta ahora ya comemos carne en el plato siempre hay frijoles El lado humano del dinero espero nunca me traaccione Que por mi cuenta corre ser firme con quienes fueron reales Ya me despido soy amigo y gracias por las atenciones Aquí les dejo mi merengue Identifiquense señores Ya me despido soy amigo y gracias por las atenciones Aquí les dejo mi merengue Aquí les dejo mi merengue Identifiquense señores La vida es una sucesión La vida es una sucesión de lecciones Que hay que vivir Para entender Este ruido va Sabe La presión Siempre miramos hacia el cielo y decimos gracias Sabemos que fuiste tú Aquí les dejo mi merengue Identifiquense señores